¡Hola a todos mis amores hermosos! Espero que estén muy muy bien. Aquí estamos en un nuevo video en este fantástico universo que es el de PKXD. Chicos, antes de empezar recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Mis amores, el motivo del video de hoy es porque tengo un código de creador y es para todos ustedes. Sí, sí, es para todos ustedes, pero tengo que comentarles sobre algunos cambios que seguramente muchos de ustedes han notado acá en la parte de todo el universo de PKXD. ¿Verdad? Bueno, les voy a mostrar una cosa, porque muchos de ustedes ahora están tratando de decir ¡Vani, no encuentro dónde tengo que poner el código de creador! ¡Vani, ayúdame! ¡No lo puedo encontrar y me voy a volver loquita! Bueno, esto funciona así. Si nos vamos al sector donde antes podíamos colocar el código de creador, vamos a ver que tenemos las ofertas, todas las cosas que tenemos todos los días, cada vez que hay... ¡Oh! ¿Qué será esto? ¡Mmm! ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! ¿Qué es esto, chicos? ¡Oh! Quiero ver algo. ¡No! ¡Oh! Uno en seis días, otro en nada, nada. ¡Oh! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! Es misterioso esto. Es muy misterioso. Bueno, si seguimos, vamos a ver acá la parte de canjear código. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros ponemos el código en este sector, no nos va a dar nada. No va a funcionar. No está funcionando este sector. ¿Por qué les aviso? Porque muchos chicos seguramente van a estar colocándolo acá y desde ya les estoy diciendo no les va a funcionar. No va a funcionar. Esto por ahora no sirve más. Dentro de poquito ya esta partecita que vemos acá va a desaparecer. Así que chicos no se metan en este lugar. Prohibido meterse en este lugar para canjear el código. Ahora, ¿cómo tienen que hacer para canjear el código? Es muy, muy, muy fácil. Yo voy a dejar el link acá abajito en la descripción. Ustedes van a ingresar y les va a aparecer una pantallita así. Como esta, como la que vemos acá. Donde les va a pedir que pongan su nombre de usuario y su contraseña. Recuerden que su nombre de usuario es el nombre, o sea, con el que se registraron. No es el nombre con el que aparecen en el juego, sino la dirección de email con la cual se registraron. Y la contraseña con la cual se registraron. Esto es muy, muy importante y la verdad yo creo que es una de las cosas, la verdad yo estoy totalmente de acuerdo con que hayan incorporado esto. Me parece algo muy seguro para todos ustedes. Muchos chicos que no estaban registrados en el juego, quizás canjeaban un código, perdían la cuenta por no estar registrados y querían volver a tener lo que ya tenían. Y no se puede chicos, si no estás registrado no podés reclamar. Es así. Ahora, vos te estás jugando hoy en día y querés registrar tu cuenta, registrala, no vas a perder lo que tenés. Todo lo contrario, le estás asegurando de que no vayas a perderlo. Una vez que vos ingresas a esta parte, te va a aparecer esta pantalla. Con un nuevo lugar. Donde vas a poder poner el código. Yo voy a estar poniendo ahorita mismo el código en pantalla para que ustedes lo vean. Y para que ustedes también puedan estar colocándolo y canjeándolo. Es un código que tiene hasta 100 cambios. Así que chicos, recuerden que si les dice que el código no es válido o que si ya alcanzó el límite, es porque el código ya alcanzó el límite. Ya no hay más esquemas para repartir. En realidad se trata de eso. Tienen una cantidad de canjes. Recuerden, ahí arriba les va a aparecer su nombre, su código y la cantidad de monedas que tienen como las que les están viendo acá en pantalla. La verdad que a mi parecer está fantástico. Yo voy a ir a hacerme mientras tanto una crazy round. Pero la verdad yo creo que esto que han puesto está muy 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 bueno. Es una muy buena forma de que todos los chicos aseguren sus cuentas. De esa manera no pierden las cosas que tienen. Ha pasado que muchos chicos quizás han canjeado armaduras o casas o cosas que son de promoción o sea de evento ilimitado. Y después por más que han registrado la han perdido todo. Y eso es muy triste. La verdad yo me pongo en el lugar de ustedes y es muy 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 triste. Así que no se olviden registrarse. Solamente tienen que colocar una dirección de email y tienen que poner una contraseña. Eso dejenlo anotado en algún cuadernito o de díganle a sus papis que lo tengan anotado en un cuadernito. Así saben que no lo van a perder nunca. Y que cualquier fallita que vayan a llegar a tener en el juego o que hayan perdido algo o lo que sea. Se puede llegar a hacer algún reclamo. Y de esta manera también saben que nunca jamás en la vida van a perder las cosas. Si cambian de celular o de tablet no van a perderlo nunca. Van a seguir siempre con la misma cuenta y no van a perder jamás nada de todo lo que hayan canjeado o conseguido en el juego. Así que chicos me parece una muy muy buena idea esta y muy bueno que lo hayan implementado. Así que bueno era para decirles eso. Decirles el nuevo código y que bueno ahora ya todos pueden tener muchas 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 cositas. Y espero que les sirva este nuevo regalito que les estoy dando a todos ustedes con mucho amor. Mis amores espero que hayan disfrutado de este pequeño video más que nada informativo y dándoles este regalito que son las gemas para todos ustedes. Recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Ya saben que los quiero mucho y nos estamos viendo en un ratito nada más. Chau chau. Si te ha gustado el video no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.